Trabajo 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 No te dejes matar No te dejes matar Aguantala aguantala Vindicame Vindicame No me mueresco No me mueresco No me mueresco Detrás de mi? Acá ahora man Es por ahí Vamos a curarme parate Está ahí está ahí ¿Eso para atrás? A ver ese contenedor Ya muerto 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 Por eso le dicen a uno que no debe tomar cuando esta manejando No 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 te para ahí No te pares ahí Marca Ahí hay gente Ojalá la madre la vuelve a pagar y... No te muevas, brema, que tenemos problemas acá, ojiste. A oposito, tiras un humo de una. No, 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 no kill. Ah, ¿sabas por qué nos matan ahí? Que pasa esto, no me mata los malditos bots. No, 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 eso fue el de arriba No, ¿me mataron? No, ¿qué hago? Lo llegó a la piedra Sí, sí, ya va Ya va a tiro, pero ya va a la piedra Ellos no van a pasar de ahí Eh, ¿cómo te voy a llegar a estas plazas esperando? Ahí estamos en zona Qué tipita más el coño ¿Van! ¿Van? ¡Van! ¡Van! ¡Qué maldita! 6. 6. 7. 8. 7. 8. 8. 9. 10. Se tira el piso este, se tira el piso Bien, 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 bien Vente pa'ca Dala Tres contra dos Tres contra dos Tres contra dos Tres contra dos